Parvira Iriqian, candidato a las elecciones presidenciales armenias el 18 de febrero, que sufrió un atentado el pasado jueves, ha rechazado que se retrasen los comicios. Este proceso está contemplado en la constitución del país. El principal candidato y al que todas las encuestas dan la victoria por mayoría absoluta es el actual presidente, Serge Saksian.